¿Cómo se debe abrir una botella de vino con un sacacorcho? Aquí puedes ver dos palancas de punto de apoyo. Esta parte de forma rizado es lo que llamamos el tirauzón. Y en el tope del mango podemos encontrar la navaja. Comenzamos con la misma navaja. Se debe cortar por debajo del cuello de la botella para retirar este protector que está en el pico llamado cápsula. No debe ser por arriba, debes hacerlo por debajo de la corona. De esa forma el vino no tendrá contacto con la cápsula cuando sea servido. Cortamos con la navaja creando un círculo y luego una línea vertical para retirar la cápsula. De esta forma podremos descubrir el corcho. Llegó el momento de usar el tirauzón, abriremos por completo el sacacorcho y con la punta pincharemos en todo el centro. Hacemos un pequeño giro para enderezarlo verticalmente. Y empezamos a girar el sacacorcho con la botella bien estable hasta dejar esta última parte del tirauzón afuera. Hacemos palanca con el primer punto de apoyo y vamos a jalar hacia arriba de forma gentil. Posicionamos la parte más larga y vamos a jalar otra vez hasta que esté a punto de salir. Retiramos el corcho con cuidado y listo. ¿Y tú qué piensas? ¿Prefieres estos sacacorchos tradicionales o prefieres los automáticos?